El Agua de Liguerón El Agua de Liguerón El Agua de Liguerón Tiene una cosa muy rara El Agua de Liguerón Tiene una cosa muy rara Por más viejo que usted sea Lo pone a buscar muchacha Ay morena, a tu casa me voy Morena, pa' que me des amor Morena, a tu casa me voy Morena, pa' que me des amor Morena El Agua de Liguerón Es un Agua peligrosa El Agua de Liguerón Es un Agua peligrosa Si la bebe el jovencito Le sale al revés la cosa Ay morena, a tu casa me voy Morena, pa' que me des amor Morena, a tu casa me voy Morena, pa' que me des amor Morena Esta sí, esta sí es el Agua Sabrosita Abra, abra 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 Abra, abra, abra Abra, abra, abra Abra, 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 abra